Yo te busco Como ven de las orillas Como el día de la noche Siempre cerca y No se mira Nunca se mira Y yo quisiera Encontrarnos Cara a cara Retomar Desde la herida Atrevernos Desde cero Sin reservas Ni mentiras Y entregarse Sin temores A la luz De un nuevo día Siempre en busca De ilusiones Por la huella De la vida Y me enfrento Por las noches A una cama muy vacía Y la llevo Con historias Aventuras Y malicias Luego viene Tu recuerdo Y su canción De despedida Y me encuentro Noche a noche En el punto de partida En el punto de partida En el punto de partida La mañana Me despierta Y desayuno Un nuevo día Y lo pinto De colores Por si vuelves Vida mía Y me distrago Con de poeta De juglar De Andalucía Y te busco Por las calles Y la gente Ni me mira Y de nuevo Por las noches Esta cama tan vacía Que la lleno Con historias Aventuras Y malicias Luego viene Tu recuerdo Y su canción De despedida Y me encuentro Noche a noche En el punto de partida En el punto de partida Yo me encuentro Noche a noche Yo me encuentro En este punto De partida Yo me encuentro Cada noche En este punto De partida Noche a noche Yo me encuentro En este punto de partida Y yo me encuentro cada noche en este punto de partida Y cada noche yo me vuelvo al mismo punto de partida Y cada noche yo me encuentro cada noche en este punto de partida